Música Feria de hongos en Nachig La bici licuadora El güerito de Tepito Estás en Vientos, noticias que vuelan El programa con información, historias y opiniones para ti En México existen más de 200 especies de hongos comestibles Dentro de las 3.000 que se conocen Mismas que se desprenden de las casi 100.000 especies de hongos Que se cree se encuentran aún sin conocer Quizá en las selvas o hasta en tu patio Chicas y chicos del poblado de Nachig en Sinacantán, Chiapas Asistieron al primer festival del hongo King Moni Entre comidas típicas, concursos de dibujo, fotografía y mucho más Se promueve la riqueza biológica y gastronómica De esta región xotzil rica en hongos Vamos a conocerles Música En México tenemos varias, muchísimas especies de hongos Una pequeña parte de ellas son mortales Otra parte son tóxicas y otra parte son comestibles Por ejemplo, este es tóxico y este es comestible Son diferentes Acá tiene como espinitas y acá tiene como una esponjita Además este tiene un color más oscuro y este tiene un color más claro Sin embargo no podemos confiarnos al 100% de esto Solamente debemos de confiarnos con aquella persona que ya ha estado en contacto con el hongo Y ya la ha consumido Estos hongos, su nombre en tóxil es PUC En el centro de México, Tlaxcala, Puebla, Estado de México Lo consumen Pero acá no se consume Acá el único uso que se le da acá es cuando ya está maduro Cuando está maduro abren esta partecita de arriba y liberan este polvito Son las esporas, son como las semillas por así decirlo Lo que hacían antes nuestros abuelos, nuestros padres Era que si se lastimaban o si se quemaban Le ponían este polvito a su herida y con eso lo cicatrizaban Lo que vimos en el festival fueron dibujos Especies de hongos, qué tipos de hongos hay en mi comunidad y qué tipos de hongos hay en diferentes comunidades También juegos que trata de hongos, qué tipo de hongos existen y qué hongos son comibles Me sacó mucho de duda lo que tenía porque no sabía muy bien lo de los hongos Yo no sabía que los hongos eran medicinales, ni mucho menos para la piel Aunque mis ancestros me estaban diciendo que sí se podía comer, que era bueno Pero ahorita me acaban de mostrar cuáles son esos Pues la exposición me pareció perfecta, conocí varios de que no sabía yo que los hongos se podían comer en otros lugares Aquí en Nachiz pues sí, comemos pero no casi todos los hongos que nos dijeron allá Gracias a mi abuela, a mi bisabuela que todavía me han heredado ese conocimiento de poder distinguir todavía algunos hongos A veces llegamos a buscar y gracias a este tipo de eventos pude lograr conocer que hay algunos hongos que sí son comestibles Y la verdad yo pensé que no, sí los conocía pero no sabía que eran comestibles Poco a poco este conocimiento micológico va reduciéndose y cada vez va rezagándose más Y esta es la finalidad de este tipo de festivales, reintroducir nuevamente estos conocimientos Para que podamos todos gozar de los hongos porque pues a los hongos no hay que tenerles miedo Una muy bonita experiencia y gracias a todo el equipo de Inmoni que hizo todo esto posible Y espero que este tipo de proyectos se sigan haciendo no solo aquí sino en otras comunidades de Sinacantán Que no se pierda estas actividades, que se sigan fomentando más, que se dé a conocer la flora, la fauna que tiene cada lugar Y que no se pierda la costumbre de salir a buscarlos Chicas y chicos de Alquimia TV en Oshkutskab, Yucatán organizaron un foro por La Paz Para reflexionar sobre los contenidos audiovisuales y solicitar que se modifique la ley Para que se advierta a niñas y niños cuando un video contenga material violento El foro de La Paz mayormente trata sobre añadir un artículo nuevo que ponga cintillas a los videos con violencia Para poder evitar a que los niños vean eso En caso de que lo vean pues eso ya es decisión De ellos nosotros intentamos prevenir que tengan alguna idea violenta como la del video En el domo municipal de Oshkutskab ahí se hizo el foro de La Paz Lo que queremos dar a entender a todas esas escuelas que asistieron Porque evitar que los niños vean eso Mediante la aplicación Zoom participaron varias escuelas Se conectaron otros maestros, personas importantes Para poder aprender sobre lo que estábamos diciendo sobre el foro de La Paz Aquí podemos observar varios niños escuchando nuestra información que es válida, es valiosa Para poder expresarla a los papás, a las mamás, que tengan cuidado con lo que ven sus hijos Alquimia TV para mí significa una forma de hablar o representar cosas que necesito o necesitamos nosotros como personas Siento emoción también porque estoy feliz de brindarles información a varios niños Porque sé que lo que yo hago en Alquimia TV de manera positiva ayuda a los niños a aprender Entonces eso me emociona, me hace feliz porque sé que estoy haciendo algo bueno Una vida saludable requiere de dos sencillos pasos Hacer ejercicio con regularidad y tener una buena alimentación balanceada Pero, ¿qué tal si inventáramos una máquina que nos ofreciera ambas cosas? Quizá ya sucedió Jóvenes estudiantes de la comunidad suriquiña en Bolivia reinventaron una licuadora que no usa electricidad Ya que su motor son un par de piernas fuertes Como veremos en esta nota de nuestros socios de Guadada News en Sudamérica Mi nombre es Mary Guerrero y nosotros venimos de la comunidad suriquiña Nuestro colegio se llama Libertador Simón Bolívar Y nosotros hemos traído este proyecto de innovación que es la bici licuadora Como pueden observar, esta es una bici que ya no estaba utilizada, estaba rinconada ya que tenía un defecto También hemos utilizado lo que es una licuadora que ya estaba quemada y ya no funcionaba a base de la energía Bueno, nosotros hemos hecho una transformación, esta era la parte de atrás y esta la de adelante La verdad, la bicicleta giraba al otro lado Nosotros le hemos movido lo que es esta parte a nuestro lado El volante, por ejemplo, el petal ya gira al otro lado Y esto lo hemos sacado de la otra rueda de la bicicleta Bueno, igual para realizar este producto nosotros hemos aplicado lo que son las prácticas de la soldadura Este es un soporte, allá por este lado también tenemos otro soporte Que a la medida que vayamos pedaleando no se mueva lo que es nuestra bici licuadora Así podemos seguir con comodidad licuando lo que es nuestras frutas Vamos a preparar un batido, aquí están las claves del huevo Entonces ahora procedemos a pedalear de acuerdo a lo que vamos pedaleando así de la misma velocidad Va a salir lo que es el licuado rápidamente Podemos pedalear rápido, así como también despacio Seguimos pedaleando, seguimos pedaleando para que salga rápido el producto Bueno, ahora tenemos aquí lo que es nuestro licuado Que ya han hecho mis compañeros Ahora vamos a proceder a hacer nuestro batido Vamos a poner una cierta cantidad Vamos a remover para que se mezcle Y levante lo que es el sabor, la espumidad que tiene, que es delicioso Aquí tenemos lo que es nuestro rico batido de huevo Podemos proceder a tomar ya que está listo para consumirla Aquí te invitamos uno Es saludable y nutritivo que podemos consumirla y nos aumenta las energías Esto lo hemos elaborado con nuestra bicilicuadora que es un producto de innovación Seguro has escuchado que los pueblos indígenas eran grandes guerreros, astrónomos, arquitectos y hasta artistas Pero también se divertían y mucho ¿Por qué te digo esto? Veámoslo en A Breve Hay deportes cargados de tradición que nos conectan con la fascinante historia de los pueblos indígenas de México El juego de pelota de las culturas maya, azteca y tolteca se practica en canchas estrechas con paredes inclinadas Donde se transporta una pelota usando las caderas, codos y rodillas En su variante purépecha, dos equipos llevan la pelota a la meta rival usando palos muy similares a los del hockey sobre pasto Y en su modalidad mixteca se utilizan manoplas pesadas para golpear la bola con reglas similares a las del voleibol Para las carreras de resistencia, los rarámuri y yaquis en el norte de México pueden llegar a desplazarse hasta 200 kilómetros empujando una pelota Lo mejor es que aunque estos juegos tienen cientos y hasta miles de años existiendo Aún se practican y tú podrías ser la próxima campeona o campeón goleador El boxeo no se trata de golpear y lastimar, es un deporte que promueve el entrenamiento físico y habilidades técnicas con movimientos veloces Y bien pensados para saber cómo y cuándo conectar el punto que nos dará la victoria Juan es un joven boxeador de la Ciudad de México, pero en el ring se le conoce como el güerito de Tepito En honor a su barrio, que le ha visto entrenar todos los días hasta convertirse en bicampeón del Consejo Mundial de Boxeo ¡Vamos a conocerlo! Mi nombre es Juan, el güerito de Tepito y tengo 14 años Y yo empecé entrenando en el Deportivo Maracaná, ahí en Tepito Entonces desde chiquito me decían, venga güerito y así salí a lugares, güerito de Tepito porque es de Tepito Cuando empecé a entrenar tenía como dos o tres semanas y ya iba a pelear por un cinturón Y pues gané mi primer cinturón y ya desde ahí dije, no, pues quiero más cinturones Y me dediqué al boxeo Ya soy muy disciplinado, me paro desde las cinco y media No cualquiera lo hace, ¿no? Me paro y ya me voy a entrenar y de ahí al boxeo Y de ahí me almuerzo y me voy a la escuela Quieras o no lo tienes que hacer Un día te puedes levantar sin ganas, sin motivación ni sin nada Pero tienes que ir a entrenar sí o sí Yo admiro a Canelo Álvarez Porque me gusta el estilo de boxear Cómo se mueve, cómo se esquiva Y cómo es contragolpeador Yo conocí a Canelo Álvarez y me tomé una foto con él en los camerinos No me la podía creer Yo iba con el sueño de conocerlo, ¿no? Aparte de verlo boxear También es una experiencia que nunca voy a olvidar Soy doble campeón amateur del Consejo Mundial de Boxeo Ahorita llevo un récord de 78 peleas 74 ganadas, 4 pérdidas Pues la pelea más dura que yo he tenido Pues yo creo que todas son Todas mis peleas son duras Todas mis peleas son contra rivales muy duros Todas las peleas yo las recuerdo Mi sueño es llegar a ser campeón del mundo Yo siento que es inspirar a los demás Que todos los demás niños, jóvenes Que me dicen, échale muchas ganas Que tú me inspiras así Eso es lo que me motiva, inspirar a los demás No importa si es tan pequeño como un honguito O tan grande como un campeonato internacional Lo importante es conocernos Y compartir nuestra felicidad con el mundo Esperamos que hayas disfrutado de esta emisión Si quieres ver más notas Como las que te presentamos hoy Visita nuestro Facebook, Instagram y Youtube Y aunque por ahora debo despedirme Recuerda, nos vemos la próxima semana Con más de Vientos, noticias que vuelan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!